No puedo respirar, intento sonreír, los sentimientos queman dentro de mí Y ya no puedo verte, ya no puedo verte Fue una vez triste día, donde el corazón ya no latía Donde sentía que todo se partiría Mi armonía desmaría, una soledad bastante fría Los callejones sin salida Sin tu culada, te llevo a tu triste y lamentable despedida Tu recuerdo bajo sabana, soy quizás que te domina Te di mi amor y sin tener que poner medidas Amar como te he amado Somata lo que un día hemos logrado Me cariño solo fue un pecado Solo el recuerdo de esos besos que fueron robados Sin ti Quiero la mano arriba, gente, todo quiero ver la mano en el aire Sí, sí Voy bien, voy bien, voy bien Y ya Siente la angustia de este poeta callejero Siente la angustia cuando aprieta la soga del cuello Cuando la sangre me marcan en tu sello Y tu mirada cayendo como un destello La noche infinita el corazón me abre Pague el precio y aprendí a no ser cobarde El amor muere y quizá renace Siento que estoy al borde del percance El amor muere y quizá renace Siento que el pecho está a punto de reventarme ¡Aplausos, Che! ¡Buenos amigos! Para todos los barrios, para toda la gente que hace hip hop Por pasión, loco Yo, ese sí Yo que la vida me dejé tendido sobre esta lona Yo ando sin dinero La música será mi amazona Y yo poder ya me he vuelto su aventurero Queda del cielo, no hay mandato y veneno Lo único que yo canto lo espero Lo único que yo canto lo espero Que a mi vaso de whisky no le falte hielo Pensando en el amor, a veces hay dolor Queda te pido que sea directa Toco en tu rencorda, un poco mi alcohol Y eso que se me pone esa cubierta Ahogándome en este mar de tinta Melancolía en mi melodía, así que soy realista La precisión cuando se pinta De tanto de eso que atraviesa en esta pista Desde 7 años, una de tantas Sensi Navi Cruz de escuadra, está en el área Yo, loco, todo mi respeto, hermano Esto dice así Ahora lo estamos viendo Ahora lo estamos viendo Pero antes que nada, loco De lo que tú hicieras, claro, todo lo que pasó Vente a vida, quizás puede que me cueste Yo no voy desde el tiempo atrás Soy feliz cumpliendo 20 Y viviendo puro aquí Ciudad de recorrida Gran hermandad De vista el techo, agua, saco vida Noche que alucine con la bebida Gracias a mi mano por formar parte de mi vida Brita fuerte, viva el norte de la Argentina Brita fuerte, viva el norte de la Argentina ¡Fuerte saúda!